Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el desafío a 20 años sigue siendo el programa más visto en las noches en Colombia. Por eso todas las personas están al pendiente de lo que pasa en la vida de los competidores, quienes cada vez tienen que afrontar situaciones muy complejas, por lo que algunos ya hasta han pensado en renunciar a la competencia. Además, se ha filtrado información sobre quiénes serían las personas que van a eliminar en los próximos días del reality. Alfa, Omega y Beta son los equipos que siguen en competencia, pero cada vez es más complejo resistir a las fuertes pruebas y a la convivencia, cuando no tienen servicios, beneficios ni comida. Por eso, varios competidores han pensado en renunciar al programa, pero siguen en competencia para poder salir por la puerta grande en medio de una prueba en el box negro. En redes sociales se han dado a conocer varias versiones de lo que pasaría en el programa en las próximas semanas, por lo que faltan solo algunos días para que comience la fusión, en la que solo van a sobrevivir dos equipos. Sin embargo, antes de que esto pase, se deben ir dos participantes del programa y al parecer ya se conocen quiénes serían estos integrantes que se van del desafío 20 años. Según han mencionado en varios vídeos en TikTok y cuentas en Instagram, los dos participantes que podían abandonar la competencia en las últimas dos semanas. Estos serían del equipo Omega. Por el caso de los hombres, el eliminado de esta semana sería Kratos. En la próxima semana, que es el turno de las mujeres, este grupo seguirá perdiendo participantes y se irá a gaspar. Esta información no está confirmada todavía, pero muchos dicen que estos son los nombres de los próximos eliminados y todo se dio a conocer por parte del equipo de producción, quienes filtraron información sobre el futuro de esta competencia. De hecho, hace falta un ciclo para que se dé el gran desafío de capitanes, en donde un equipo bajará bandera. Por redes sociales también anda corriendo un rumor que el equipo que baja bandera será Omega y que los equipos quedan conformados de la siguiente manera. Ya que Kevin llega de primero por Alfa, queda Kevin, Alejo, Santi y Renzo por parte de los hombres y por parte de las mujeres, Karen, Luisa, Natalie y Mappy. Por parte de Beta queda Arandu, Joyfer, Hércules y Francisco. Por parte de las mujeres, Darlene, Caroline, Dixon y Glob. Que supuestamente esta información es certera, habrá que esperar. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós.